¿Qué? ¿Qué? Pero corre, pelotudo Capítulo 5, próximamente Yo recuerdo que en el directo anterior Me tenía confundido el tema de que El supuesto Goofy Estaba muy mala onda conmigo Y ahora entendí que es otro Que es otro Boris, no es el mismo que nos ayudaba El que nos ayudaba está muerto Pero Alice sería Espera, son personas o son Impresiones de la máquina de tinta Porque No sé, o sea Alice parece más o menos humana Pero Boris, por ejemplo, un día no Mirá, boludo, eso no es humano Mirá esa cara Pero ahí se ve que Tom No nos quiere mucho, que digamos Y yo pensaba que era el Boris anterior El Goofy, el pana Y me preguntaba ¿Por qué estás tan violento? Aquí, tienes que estar hungry Lo siento, es todo lo que tenemos Como si fuese que en todo el juego No estuve comiendo sopa No pana Momento no pana Al parecer Alice sí es humana Pero Tom no Por lo que estoy entendiendo Tom es como Algo ya creado de la tinta Pero no sé por qué Igual Alice tiene cuernos Acá estaba la herramienta Esta que no dejaba ver Palabras En la pared ¿Por qué? ¿Infrarrojo? Qué sé yo ¿Cuál es la traducción exacta de No tengo puta idea No creo que te va a abandonar este lugar Henry Pero tal vez Tú sí Y ahora se viene el desmadre Es realmente estúpido, Tom No deberías haber ido Fuera Ahora que te ha visto Es solo un momento De tiempo Antes de que nos encuentre aquí Más que nada Está celoso No es que soy en peligro Más bien un peligro para él Un peligro de quitarle La señora No podemos simplemente Lleguarlo No con el demonio de ink Justo fuera de la puerta ¿Qué está pasando? Él viene Tenemos que seguir Escapada de tu prisión Encuentra el tubo ¿Dónde estaba la...? You draw beautifully Ah, aquí está Estaba aquí, no Sí, aquí está Bueno, vámonos Vámonos directo Vamos, vamos, vamos ¿Estos serán mensajes de Bendy? ¿O quién dejó estos mensajes? Eso Me causa una Buena intriga, eh Eh, lanza la barcaza Me recuerda al perro de Mickey Mouse Sí, por eso le llamo Goofy Sigue por el río de tinta Esta parte No es complicada No es complicada Desata el cinturón Oh Oh No, gracias Vale, rápido Está muy cerca Man, esa mano está En mi culo está Te admiro ni arroba Soy re cobarde para jugar eso Con solo verte me da miedo Es que da miedo ¿Para qué? Vamos a decir lo contrario A mí no me da tanto miedo Porque estoy pensando en muchas cosas a la vez Y encima estoy leyendo el chat Pero si estuviese jugando solo Me cagaba encima Bueno, no todo el timbo Pero en algunas partes sí Not monsters No fall into the spear Perdidos Es la Ah, este es Es Sammy Lawrence Y me dejaste podrido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que te dejé? Vos solito te fuiste a la mierda Le tengo que dar en la puta cara Y ya está Che, no se rompe Yo me alejo un ratito Porque me voy a morir Me voy a morir Si sigo así Ahora sí Ahí está Ahí está Ahí está el nuevo pana Hasta a mí me dolió Panas Agio, agio momento Ahí se Ahora se viene Se viene Al toque mi reina Vengan para acá Ay, 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 ay Muy violento, eh Muy violento Epa Esto tenían palo, eh Che No le des un golpe a mi Ufi Uy, uy, uy Son muchísimos Estos son ingenieros ¿Qué onda? Le jale a mi waifu, eh Que te cago a patada, eh Que te cago a patada, viejo Ahí está Eso fue No, no, no Me morí Estoy vivito y colando ¿Crees que puede liderar el camino? Al toque mi reina Claro que sí Ah, ya Había olvidado que pasó esto It's Inside The boat Esta es la máquina de Esta es la máquina para cerrar herramientas Tengo que crear estas formas Drenal pasajes Encuentra los tubos perdidos Encuentra los tubos perdidos Nuestro compa El Bendy El que no El que ahora mismo no sabemos si es bueno o si es malo Fue un intento Fallido Esto activó esta puerta de administración Bueno, sabemos por ya la práctica que tenemos que conseguir tinta Tenemos que conseguir tinta Otra vez Ahora que no tengo armas Será mejor no estar a la vista realmente Un pequeño memorándum para todas las oficinas de administración Han comenzado a circular rumores que no podemos tolerar más La idea de que la empresa tiene alguna dificultad financiera es falsa Y una mentira difamatoria contra nosotros Simplemente hagan lo que sea que hagan y confíen en su líder que soy yo Palabras de Joey Ngu Algo me dice que Bendy no es malo Cantidad de puertas, viejo No estoy encontrando algo que quiero todavía Oficina de Joey True ¿Eh? Acá de tinta Creo que es mejor ir detrás Ir detrás de ellos siempre Me vio, sí, me vio Ay, no, boludo Me voy a morir Me voy a morir Sí, me voy a morir El trayecto es muy largo Esto va a estar complicado, ¿eh? Yo creo que me voy por acá Porque es más rápido No quiero darme toda la puta vuelta otra vez Qué grande soy, ¿eh? Este sí va Ahí está Ah, yo morí acá No estaba tan lejos que íbamos La tinta está siempre en el mismo lugar Sí, siempre está acá Echa a izquierda ¡Ije! Creo que puedo escapar igual de esto Mientras no sean los tres Ahora ponemos esto acá Cambiamos ¡Uy! No está tan complicado La tinta está en el mismo lugar Podemos volver corriendo No nos van a pegar Pero lo único que no debemos hacer Es que nos encuentren los tres a la vez Es el último Le dámelo, papi Se truenó esta habitación Así que podemos entrar Busca la válvula El demonio lo ha tomado Estaba acá Parece que lo que sea que haya estado aquí Fue tomado tiempo atrás ¿Cómo llegaste hasta aquí abajo? Yo sé a dónde tenemos que ir Pero no va a ser El demonio lo tiene Ni algo que necesitamos ¡Ah! Es lo que hay que hacer Alice Probablemente a través de esa puerta Pero no será fácil de abrirla Así me gusta Así me gusta Rompiendo las puertas Como todo macho perú Esto ya es el estudio Ya es el estudio No sé si es exactamente El mismo lugar Donde estábamos O es otro Pero es muy parecido Quieto No, ruido No te hagas ningún ruido ¿Cómo que déjeme quieto ahora? La Goofy ¿Escuchas? ¿Por qué no se va Goofy? Ahí está Ahí está Ahora podemos Ahora podemos Adiós, adiós Oh, shit Esta es la máquina No veo ningún camino Nada para construir una balsa Tendremos que caminar No podemos No somos como tú ¿Ellos no pueden tocar la tinta? Yo tampoco Henry Aún cuando no puedes entenderlo Es hora Es hora Deduzco que ellos no pueden entrar acá Porque son tinta Y si tocan la tinta Se hacen tinta O sea Muere No esperaba que la máquina Sea tan grande ¿Esto qué es? Este audio Es simplemente inspirador Lo que uno puede lograr Con sus propias manos Pero cuando las entradas Dejaron de venderse Solo los monstruos se quedaron Sombras del pasado Pero los puede salvar Henry Hay una sola cosa Que Wendy jamás supo Él estuvo allí Para su comienzo El final ¿Eh? Ay Ojo 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 Ay no viejo ¿Qué onda? ¿Qué? Pero corre pelotudo ¿Qué haces ahí? ¿Qué tengo que hacer? Creo que solamente esquivar Esquivar y esquivar Dale, dale, dale Uh, justo, 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 justo ¿Cuántos hay? ¡Ay! ¿Esto ya está abajo? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Uy! Ay, no, 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 no ¡Uy! ¡Esta le! Falta un pasillo en el fondo Que no llegamos todavía Ahí seguro que está Oh, oh ¡Oh, oh! ¡Por poco! Voy a esperar a que pase por acá Creo que estoy seguro acá Sí, estoy seguro Ahora sí Ahora sí Ahora sí Este era el pasillo Tiene que ser este pasillo Vale, que se puede Creo que es la última Creo que es la última ¿Quién se está riendo ahora? Eh, esto es una pelea épica, ¿no? Tiene toda la pinta de que es una pelea ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No sé qué hacer ¿Qué tengo que hacer, boludo? No hay nada ¡Ah! Esperen Creo que tengo que hacer que rompa esto No, no ¿Sí? Creo que sí 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 Que rompa los tubos ¿Qué? Los tubos No yo Nos quedamos aquí Atrás del tubo Muy bien, muy bien Dale, Bendy Dale, Bendy Todo tuyo Reventalo Me va a pegar ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por acá Ok Dale, dale, dale Esto Esto El final ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le mató a una pantalla que dice el final? ¿En serio? ¿Quién es? Como que tan pronto estuve No te esperabas estar dentro de una hora Estás tratando de impresionarme ¿Quién es? Tienes preguntas Siempre lo haces La única pregunta importante es ¿Quiénes somos Henry? ¿Quiénes somos Henry? Al final seguimos dos caminos diferentes de nuestra creación ¿Quién es este? Dejo que nuestra creación se vuelva más realidad Este es Joey Eras tan bueno convenciéndome a hacer las cosas correctas Podrías haber presionado con más intensidad Ven a visitar el viejo taller Tengo algo que quiero mostrarte No, ya caí en eso de algo que te quiero mostrar Y no salió tan bien ¿Qué? Ey, no terminó No terminó Sigue Ah, mira Alice Boris Y Bendy Pero Bendy no Felicitaciones por tu éxito Tu mejor amigo Henry Stein Tell me another one, Uncle Joey Ain't Gracias.